Y eso es lo que estamos afrontando. Y eso es, por eso mismo, la resistencia que estamos encontrando. Estamos asumiendo con audacia situaciones que parecían imposibles. Antes he visto a compañeros de la UPA, gente del campo. Todos nos acordamos que hace bien poco hablar de intervenir en precios parecía. Era un tabú el libre mercado. No se puede intervenir. Mira por dónde podemos intervenir. Mira por dónde se pueden afrontar tantas cosas que se consideran tabús o mitos. Y que la derecha más empeña siempre en esos prejuicios, en esas prevenciones de lo que no se puede tocar. Pero ha llegado ya al delirio de que ya no podemos ni hablar. De que ya dialogar está mal. Porque al hablar rompes. ¿Y cómo se hace democracia sin dialogar? Es que lo contrario al diálogo es el autoritarismo. Es la imposición. ¿Se puede hacer ejercicio democrático sin dialogar con el distinto? ¿Que tenemos que hablar con los convencidos? ¿Tenemos que hablar con los que pensamos igual? Eso tiene un pozo de autoritarismo tremendo. Significa no reconocer la diversidad. Significa no tolerar al diferente. Significa, en definitiva, no reconocerle ninguna dignidad. Y así nos tratan. Gracias. Decidimos. Gracias.